En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo mejorar el frenado de tu moto, fácil y de la manera más económica posible. Así no tenés que ir a un mecánico y que te cueste un ojo de la cara. Probablemente lo que vas a ver acá nunca lo hayas hecho y por ende no tengas los frenos al 100%, así que también vas a ganar en seguridad. Este trabajo vamos a estar haciéndolo tanto en un sistema disco con ABS como en una zapata común y corriente. También te voy a mostrar el paso a paso para que repares un freno totalmente roto, como es el caso de una de mis motos que ya se quedó sin freno. Vas a ver que es muy fácil. Bien, comencemos por la regla de oro. Si tenés dos años con tu moto y jamás le cambiaste el líquido de freno, ya perdiste eficiencia. El líquido de freno se encuentra en este depósito sobre el manillar. Este líquido absorbe humedad del ambiente, por eso debemos cambiarlo cada dos años y depende de lo que indique la marca de cada líquido, cada 20.000 kilómetros aproximadamente. Y tenés como prioridad que nunca se te caiga sobre la pintura de la moto porque te la levantaría. Es por eso que vamos a poner agua muy caliente en un termo y tenerla cerca para, en caso de que nos cayera sobre la pintura alguna otra parte de la moto, echársela encima. Lo que hace el agua caliente con el líquido de freno es desactivarlo y así no daña las pinturas. Como es mejor prevenir que lamentar, vamos a poner cinta sobre todo el depósito para protegerlo. Y voy a colocar film de cocina en la maneta y el puño del manillar porque vamos a necesitar estar tocando esta zona durante el trabajo y seguramente tengamos los guantes con resto de líquido. Obviamente que no está de más poner un trapo por debajo y todo lo que quieran cubrir es bienvenido. Bien, comenzamos, sacamos los tornillos. Adentro hay una tapa plástica y un diafragma. Dejamos escurrirlo muy bien y ya podemos tener la primer vista del líquido. Bien, con una jeringa retiramos casi el total del líquido en el depósito y dejamos lo mínimo posible de líquido viejo para que no absorba aire el sistema. Que créanme, es lo último que querríamos. Porque el proceso se alargaría aún más y nadie quiere eso. Este líquido tiene dos años en mi moto y ya está totalmente amarillo y con burbujas. Un líquido en buen estado debe ser lo más transparente posible, casi que parece agua. También, si vemos que está bajo de nivel, es porque las pastillas ya están en las últimas. Así está bien. Hay varios tipos de líquido. Los más comunes son DOT 3 y DOT 4. Y cuál debes poner, el adecuado para tu moto te lo indica sobre la tapa de la bomba. Yo compré este que va muy bien. Pero antes de continuar, voy a mirar algo primordial que son las pastillas de freno. En cada moto se retiran de una manera diferente. Y al sacarlas podemos ver cuánto nos queda material en ellas y en qué estado se encuentran. Toda pastilla se cristaliza por exceso de temperatura y pierde eficiencia de frenado. Esto lo podemos notar viendo que las pastillas tienen mucho brillo y reflejan la luz. ¿Cómo solucionarlo? Lija muy fina, grano 200, 300 aproximadamente. Y a pulirlas. Además, vemos que también tienen mucho polvo de pastilla. Así que vamos a limpiarlas con cepillo y agua. Y listo, pastilla recuperada. Vemos la diferencia entre una y la otra. Una pastilla en correcto funcionamiento queda mucho más oscura y ya no reflejan la luz. Esto fueron unos 3 a 4 minutos lijándola con una lija 200. Ahora a darle a la otra. Cuando nosotros frenamos mucho, por mucho tiempo, muy fuerte, es muy probable que el freno se pase de temperatura y es por eso que el metal de la pastilla se cristaliza. Es lo más común del mundo. Este proceso también lo voy a estar haciendo con mi otra moto que ya tiene 10 años y ni se imaginan cómo encontré las pastillas. Esperen para ver más adelante. Estas rendijas que tienen las pastillas en el material son indicadores de desgaste. Si no llegaras a ver esta línea es que tus pastillas ya están para el cambio. La regla general es que el límite general de servicio son de 0.8 milímetros. Puedes usar un calibre o un centímetro para medirlo. Muy bien, todo lijado, todo limpio y seco, las volvemos a colocar. Ni se les ocurra limpiar las pastillas con algún solvente como gasoil, combustible o W40. Agua muy caliente o alcohol a los humos. Y cuando las volvemos a instalar que estén 100% secas. Muy bien, ya empezamos a mejorar el frenado y la seguridad. Pero todavía no estamos al 100%, por eso volvemos con el líquido. Vamos a colocar líquido nuevo hasta más o menos acá. Es muy importante que la moto siempre esté a nivel. Si tenés caballete, ponerla sobre el mismo. O si es muy complicado, podemos aflojar los tornillos que ajustan el anclaje de la bomba al manillar y nivelarlo. Recuerden tener mucho cuidado de no derramar ni una gota. Es por eso que nunca debemos apretar la maneta sin una tapa porque salpicaría. Bien, siguiente paso. Volvemos al caliper. Este paso puede requerir de la ayuda de una segunda persona, como es mi caso. Que el caliper está sobre el lado izquierdo. En el caliper vamos a buscar el tornillo de purga, que se encuentra con una tapa de goma. La retiramos suavemente con una pinza y colocamos la llave correspondiente para abrirlo. Buscamos una manguera preferentemente transparente que quepa en nuestro purgador. Podemos calentarla con un encendedor para que achique su diámetro. Y vamos a colocar al otro extremo de la manguera un depósito que puede ser una botella plástica o un frasquito de vidrio que es mejor porque hace mucho más peso. Así vamos recolectando el líquido viejo. Hasta ahí todo instalado. Vamos al proceso. Aylu me va a ayudar. Va a presionar la maneta tres veces, siempre con el depósito tapado. Recuerden, para que no salpique y haga más presión. Luego de apretar tres veces, va a mantener la maneta presionada a tope para que el líquido salga con presión al abrir el purgador y no se retraiga. Mantiene. Lo abrimos. Vemos que sale el líquido. Y lo cerramos. Soltamos la maneta y repetimos esta secuencia. Apretamos tres veces. Mantenemos. Con la maneta presionada. Abrimos el purgador. Sale un poco de líquido viejo. Y lo cerramos. Ahí soltamos la maneta. De esta forma, el líquido nuevo que pusimos en el depósito de freno va a ir barriendo el líquido que se encuentra en el sistema, entre la manguera y el cáliper. Esta secuencia la vamos a repetir unas 5 o 6 veces más, vigilando que el depósito no se quede sin líquido, porque ahí absorbería aire. Bien, hicimos cuatro veces más esta misma secuencia y ya vemos que el depósito se está quedando sin líquido. Retiramos la tapa y volvemos a poner líquido nuevo para repetir todo el proceso. Por lo general, con tres llenadas de líquido nuevo en el depósito, ya estaría todo el sistema purgado. Pero cada uno puede dejarlo en el estado más puro que guste. ¿Por qué hacer esto? Porque el líquido absorbe agua, como dije anteriormente. Y ante una recalentada de frenos, esta agua va a hervir. Va a emitir vapor y el sistema de frenos va a perder frenado. Cosa que no queremos. Una vez que el líquido esté lo más transparente posible, vamos a completar hasta el tope con el depósito lo más derecho posible. Si tu moto, como es mi caso, no tiene el indicador externo de máximo, es porque está adentro. Y es esta línea de acá. Hasta acá entra el líquido. Más no, porque al cerrar las tapas, rebalsaría. Completamos hasta acá y cerramos. Primero diafragma, luego tapa plástica y luego tapa del depósito. Y listo el freno delantero. Si tu moto no tiene más de 6 años con este trabajo, por lo general ya recuperaste el 100% de su frenada. Quedate hasta el final porque te explico qué puedes hacer si tu moto lleva muchos más años sin este proceso, ya que habría que hacer algo más. Bueno, bien, una vez que terminamos el proceso, le echamos agua hirviendo a todos los lugares donde estuvimos trabajando, por si chorreó algo de líquido de freno. Bueno, y por supuesto, no está nada de más darle una buena limpieza al disco de freno. Bueno, por más que se lo vea así reluciente, tiene atrapado polvillo de pastilla de freno. Lo mejor por acá es lo mismo de siempre, alcohol, si es isopropílico mejor. Y con un papel vamos a limpiar ambos lados del disco para eliminar todas las impurezas y maximizar el contacto con la pastilla. Bueno, y tenemos otro disco de freno atrás. El proceso es exactamente el mismo, solo que el purgador es este, el depósito es este otro, y en vez de maneta tenemos un pedal de freno. Antes de empezar con una zapata o freno gambana, les muestro otro problema. ¿Qué pasa si te quedaste sin freno delantero? Si notas esto, es porque el pistón que tiene la bomba no funciona bien, así que vamos a solucionarlo. La bomba dentro tiene un cilindro con unas gomas que hace mover el líquido de frenos para que este empuje las pastillas. Y si notas que tu maneta de frenos hace tope contra el manillar y no frena, o que al frenar fuerte sí frena, pero al frenar despacio no, es que debemos serviciarlo. El proceso comienza igual que el anterior, sacamos la tapa, absorbemos el líquido en el depósito, pero esta vez vamos a sacarlo todo, porque vamos a abrir debajo del depósito y si no sacamos todo va a chorrear mucho líquido. Igual va a chorrear igual, también va a absorber aire. Las bombas de freno no son eternas, tampoco la pintura 100% a prueba del líquido, pero quédense tranquilos que en este proceso la voy a estar dejando mucho mejor de lo que se ve ahora. Voy a retirar la maneta de freno que también se encuentra en mal estado. También vemos que se nota que en algún momento salió líquido por debajo, ya que la pintura se ve en muy mal estado. Retiramos la contratuerca 10 y haciendo presión para arriba sacamos el tornillo. El tornillo no se encuentra muy bien, vemos un poco de óxido, la cabeza un poco despintada y la maneta lo mismo. También la pintura muy salida, esto es típico de líquido de freno. Así que vamos a estar sacándole esa pintura vieja y seguramente recuperándola. Da una pena tirarla porque son caras y está entera, no está rota. Bien, ya lo primero que podemos acceder acá es el pin metálico que presiona la maneta con un guardapolvos y un resorte. También totalmente rajado, como toda goma, se venció hace rato y se resquebrajó. También vamos a estar reemplazándolo. Ahora sí, con todo fuera podemos ver muy bien el interior de la maneta. Vemos que hay muchísima suciedad y restos de pintura levantada. A pesar de cómo luce todo esto, la moto frenaba espectacular hasta que, bueno, se dañó el pistón. Vamos a limpiar un poquito, un poquito de lo de 40 y cepillo. Papel para secar todo y limpiar. Y ahora sí, con una pinza a cierre vamos a sacar el seguro. Si no tienen esta pinza es muy difícil de sacar, ténganlo en cuenta. Automáticamente al sacar el seguro ya podemos retirar el pistón y va a caer líquido. Así que preparamos un trapo por debajo y lo retiramos con una pinza. Pistón afuera nos queda una pieza más dentro del sistema que es el resorte. También lo retiramos. Les dije que había que poner un trapo. Ya empezó a caer líquido de freno sobre la moto. Bien, se vende para todas las bombas un kit que es el kit de reparación de bomba para que todos podamos hacer el servicio en las bombas de nuestra moto. Les dije que las bombas de freno no son eternas y siempre se rompen las mismas cosas. Por eso ya viene un kit con todo junto para que saques lo viejo y roto y pongas todo nuevo. Ese kit es prácticamente siempre el mismo en todas las motos. El pin con el guardapolvo y el resorte. El pistón con los O-rings nuevos ya colocados. El resorte largo del pistón. Y un seguro Cigar nuevo. Acá vemos el nuevo versus el viejo. ¿Cambiar? Un kit de reparación de bomba puede llegar a ser algo caro. El original para mi moto, una 150 de hace dos años, está a 14.000 pesos de ahora. Dejó el precio en dólares. Pero acá les va un secreto. Hay una forma de hacerlo todavía muchísimo más barato. Que es el kit de solo las gomas que trae el sistema del pistón. Esto sale 2.300 pesos versus los 14.000 del kit entero. Lo que realmente se daña es esto. Lo ideal obviamente siempre va a ser cambiar todo el conjunto. El resorte, el pistón entero. Pero no estaría mal cambiar solo los retenes. Así que vamos a abrirlo. Bien, este sería el guardapolvos del pin con el resorte que va del lado externo con la maneta. Sacarías el pistón original de tu moto. Este es el del Yamaha FZ16. Vemos el logo de Brembo. Para los que todavía tienen dudas de que las pinzas Vibre no son subsidiarias de Brembo. Y vamos a identificar cuál es cada O-ring. Con una pinza sacamos los O-rings viejos. Vemos que este está dañado ahí. Se resquebrajo la goma. Vemos que hay dos secciones. Una con mayor diámetro interno. Que es este. Y van colocados así. La parte del frente digamos para acá. Me va a ayudar con hacer. Lo abro un poquito. Y ahí está. Ahí calzó perfectamente. Y así cambiamos los O-rings del pistón. No nos olvidemos de poner el guardapolvos acá. Así quedaría. Y recuerden el resorte. Y antes de colocar el pistón con los O-rings nuevos. Deberían lubricarlo un poquito. Con líquido de frenos nuevo. Y así es buena manera de ahorrar unos 14.000 pesos. Todo este kit no gastas más de 2.500 pesos. Bien. Empezamos a colocar todo lo nuevo. Resorte con el diámetro más chico. Dentro del pistón. De esta manera. Hacemos fuerza. Tiene que entrar perfectamente. Y haciendo mucha presión hacia adentro. Colocamos el nuevo seguro ceguero. Automáticamente vamos a echar el agua caliente. Como les dije. Para desactivar todo el líquido de frenos. Que fue cayendo en el proceso. Y finalmente. Ponemos el resorte nuevo con el pin. Y el nuevo guardapolvos de goma. Lo giramos. Para que asiente bien. Mientras voy a tratar de restaurar. Lo mejor que pueda esta maneta. Que no me gustaría volverla a colocarla así en este estado. Tampoco el tornillo de la maneta. Sé que mucho no voy a poder hacer. Pero por lo menos para no volverlas a colocar en este estado. Bueno. Les di una capita de pintura. Simplemente para disimular. Y también al tornillo. Le saqué el óxido. Y le pinté un poco la cabeza. Y listo. Volvemos a pasar la maneta. Con el tornillo. Y apretamos con la contratuerca 10. Noté que en el depósito. Había como una especie de barro. Como una especie de mucosidad. Que son restos del líquido viejo. Cuando no se hace mucho mantenimiento. O se hace un mal mantenimiento. Es muy probable que aparezca esto en nuestro depósito. Obviamente que no queremos esto acá. Traté de sacar lo más que pude. Con un papel y un líquido de frenos nuevo. Limpié todo el depósito. Quedó bastante bien. Todo lo que se ve raro. Es porque es así el color del material. No sale. Así que procedo a rellenar con líquido de frenos nuevo. Como entró aire en el sistema. Voy a empezar a apretar la maneta. Para que salgan las burbujas. Acá por el pistón. Bueno. Bien. Retiré las pastillas de la moto. Vemos mucho óxido. Y zonas cristalizadas. Así que lo que voy a hacer. Es proceder a lijarlas. Para dejar óptimo el material. Bueno. Y ahí tenemos la diferencia. De la pastilla recién lijada. Y la que todavía falta recuperar. Así que vamos a meterle. Para los que preguntan siempre. Qué calidad poner. La original. Es lo mejor. Estas son Vibre. Recomiendo poner siempre. De acá. Para arriba. Todo lo que sea mejor que esto. Bienvenido. Menos que esto no. Estas duran un montón. Y son de excelentísima calidad. Me dio 4 milímetros. Ya tenemos ambas lijaditas. Como les dije al principio del video. Si tu moto tiene muchos años. Es probable que tengas que limpiar un poquito más. Y desarmar un poquito más. Ya que estamos. Voy a desarmar el caliper. Y como por lo general. Son la mayoría flotantes. Voy a sacar la pieza que lo ancla a la moto. Vemos que necesitamos un poquito de fuerza. Para sacarlos. En estos dos sellos de goma. Que tiene el caliper. Tiene dos pernos. Que lo hacen flotante. Puedo ver que están muy sucios. Con mugre de hace 10 años. Esto nunca lo limpie. Tienen muy poca grasa. Y aparte está muy vieja. Vemos exceso de suciedad por todos lados. Así que vamos a proceder a limpiarlo. Lo mejor para limpiar esto. Agua muy caliente. Y alcohol isopropílico. Nunca algún solvente aceitoso. Como W40 o gasoil. Bien. Ya quedó bastante limpio. Y lo que más me interesa de esta pieza. Es esta parte. Le saqué toda la grasa vieja. Y ahora voy a poner grasa nueva. Lo mejor es grasa para caliper de frenos. Pero voy a colocarle grasa de litio. Que es totalmente aceptada según manual. Y se coloca muy poca. Si ponemos mucha. Hace el efecto inverso. No permitiría que el caliper. Se mueva. Que es lo que hace esta pieza. Y ya más o menos. Estaría quedando. Empezamos a accionar la maneta. Varias veces. Hasta que las burbujitas de aire. Dejen de salir. Una vez que dejaron de salir. Vamos a realizar todo. El proceso. De cambio de líquido y purgado. Que expliqué en mi moto anterior. Buscamos el purgador. Abrimos la tapita de goma. Colocamos una manguera con la llave. Que abre el tornillo de purga. Y empezamos a hacer el proceso. Como mi moto tiene muchos años. Voy a sacar todo el tornillo de purga. Para que de paso lo puedan ver. Y chequear que no esté tapado. Porque vieron esos residuos que había en el depósito de freno. Quiero comprobar que no hayan llegado hasta esta zona de abajo. Salió un poquito de mugre igual. Y listo. Proceso terminado. Recuperamos los O-rings del pistón. Recuperamos el frenado en la moto. Mejoramos el líquido y las pastillas. Y le dimos una limpieza general. Que le hacía falta. Y le vino muy bien. Ahora bien. ¿Qué pasa si nuestro freno es a cinta? O a tambor. Hay que hacer el mismo proceso. Pero un poco más laborioso. Porque vamos a tener que sacar la rueda. Vamos al eje de la moto. Y aflojamos hasta sacar la tuerca. Luego aflojamos los estiracadenas. Y después nos vamos al bulón de seguridad del portazapata. Quitamos la chaveta de seguridad. Para luego quitar la tuerca que lo fija con su arandela. Luego venimos a la varilla de freno. Y desmontamos todo el sistema desenroscándolo. Con un martillo de goma o taco en madera. Sacamos el eje de la rueda trasera. Sacamos el portacorona. Y los manchones. Acá aprovechamos a revisar que no estén rajados y cristalizados. Si no deberíamos cambiarlos. Y finalmente sacamos la campana entera de la moto. Como les dije anteriormente. El servicio es el mismo que el de una pastilla. Vemos que las cintas se encuentran totalmente cristalizadas. Y todo está lleno de mugre. Acá siempre va a haber mugre. Porque el polvo de la pastilla en un sistema disco evacúa muy fácil. Pero no en este sistema. Así que voy a empezar a limpiar todo el portazapata con shampoo. Para lavado de motos. Y luego lavamos las cintas. Retiramos las zapatas de los resortes. Haciendo fuerza. Zapata totalmente limpia. Otro millito. De igual manera que hicimos con las pastillas. Vamos a lijarla con lija grano 200 o 300. Hasta que en este caso queden gris mate. Luego retiramos todo el polvo que quedó. Así quedan bien limpias. Banda totalmente cristalizada. Banda en correcto funcionamiento. Fíjense la diferencia de colores. Una es gris mate prácticamente. Y la otra tiene muchos reflejos. Más oscura. Está sucia y contaminada. Bueno, limpiamos un poquito el cuerpo de la siguiente banda. Y vamos a lijar. Si tus cintas no tienen indicador de desgaste como es mi caso. Las podés medir con un calibre o con un centímetro si no tenés calibre. Y comparar con el límite de servicio que indica el manual de taller de tu moto. No tenés el manual, no sabes cuál es, no lo indica, no hay problema. El general para todas las cintas es de 2 milímetros. Si tenés menos de 2 milímetros, reemplazalas por unas nuevas. La medición siempre se hace en estos 3 puntos. Estas son las originales. En ambas zapatas me dio buen espesor. Y eso que llevan años en la moto. Como le digo, siempre pongan lo original para arriba. Cintas restauradas. Ahora sí, la moto va a frenar mejor. Ya que estamos con todo afuera, voy a aprovechar a limpiar con gasoil todos los bujes y pasadores del eje trasero y el freno. Para retirar esa arenilla que con el tiempo va desgastando el material y renovar la grasa seca que tienen. Bueno, acá lo ideal es sacar la leva y lubricar todo este tornillo pivote acá adentro. Como es medio difícil y no tengo mucho tiempo, aparte lo noto bien. Lo que hice fue sacarla así un poquito para arriba, que hay juego acá. Y le tiré W80 que es grasa teflonada en spray por la ranura del pivote. No es por ahí lo ideal, pero yo la noto bastante bien y me ha roto un montón de tiempo. Luego presionamos hacia abajo. Ahí se escuchó que bajó. Y le ponemos el tornillo con la cabeza hacia este sentido. Luego la contratuerca. Y según manual voy a aplicar 10 Nm de torque. Listo todo lo que es la zapata. Ahora hay un paso más que hacer. Si vamos a la llanta vemos que la masa contra la cual rozan las cintas para frenar también está lleno del mismo polvo de la pastilla. Así que vamos a limpiarla. Lo único aceptado para la limpieza es aire comprimido, limpiadores de freno específicos, alcohol si es isopropílico mejor o agua caliente. Prohibido cualquier solvente como W40, gasoil o combustible. Bueno y miren que bien quedó. Yo usé alcohol isopropílico y papel. Ahora sí vamos a conseguir una óptima frenada. Armamos todo de vuelta. Y listo el trabajo. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Cualquier cosa, cualquier duda obviamente pueden dejarla en los comentarios que los voy a ayudar particularmente. Si vas a implementar todo lo aprendido en este video en tu moto, mandame fotos, video, etiquetándome en mi Instagram, bikelifemotoblogs, que la reposteo. Sin más, hasta acá el video. Les dejo dos videos más acá para que hagan click que les podrían resultar muy interesantes. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo video.